En honor a la Amazonía ecuatoriana, nuestras siete nacionalidades de la provincia de Pastaza, Xuar, Achuar, Xiviar, Andoas, Guadrani, Kichua y Zapanos, unámonos guerreros de la selva y defendamos, hermanos, nuestra cultura, porque cada lengua es un tesoro escondido, ya no más saqueos de nuestro oro negro, que será de nuestras futuras generaciones. Respeto para nuestros chamanes, ríos, cascadas, flora y fauna, que linda es mi Amazonía, saludos para mi puyo querido, tierra de cohetas, Morón Santiago, Zamora, Lanzaza, Orellana, Sucumbíos, Loja, Cuenca y Loro, mis princesas amazónicas, les canta Francisco Ecuador. ¡Vamos arriba esa palmita! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Caje y necho humartaron, caje y necho a se mataron, musa nuba viñabuey, musa esma viñabuey. ¡Ya que ña que varón! ¡Eso mi Ecuador! ¡Arriba! Baila, baila, baila mi guambrita, baila, baila, baila mi Ecuador, dando la vueltecita, dando la vueltecita. Porque ahí viene el sigue, sígueme, porque ahí viene el sigue, sígueme. ¿Quién les canta desde el Puyo? ¿Quién les canta? Es Ecuador, tiene flora y su fauna. Mis guardianes de la selva seguro que te encantará. Bienvenidos a mi Puyo, el pulmón de todo el mundo. ¿Quién les canta desde el Puyo, el pulmón de todo el mundo? Caje y necho humartaron, caje y necho a se mataron, musa nuba viñabuey, musa esma viñabuey. ¡Vamos, coñique! ¡Vamos a su parejita! ¡Eso orgullo ecuatoriano! Baila, baila, baila mi guambrita, baila, baila, baila mi Ecuador, dando la vueltecita, dando la vueltecita. Porque ahí viene el sigue, sígueme, porque ahí viene el sigue, sígueme. ¿Quién les canta desde el Puyo? ¿Quién les canta? Es Ecuador, tiene flora y su fauna. Mis guardianes de la selva seguro que te encantará. Bienvenidos a mi Puyo, el pulmón de todo el mundo. ¡Hasta la victoria mi Ecuador!